Meditación para hoy, 31 de agosto. En mi brazo ponen su esperanza. Isaías 51.5 En temporadas de dura prueba, el cristiano no tiene nada en la tierra en lo que pueda confiar, y por lo tanto, está obligado a arrojarse en los brazos de su Dios. Cuando su barco se hunde y no puede valerse de ninguna ayuda humana, debe simplemente y completamente confiar en la providencia y el cuidado de Dios. Bendita tormenta la que arroja al hombre sobre una roca como esta. Bendito huracán que lleva el alma a Dios y sólo a Dios. Algunas veces no nos apoyamos en nuestro Dios porque tenemos una multitud de amigos. Pero cuando un hombre es tan pobre, tan aislado, tan desamparado, que no sabe a dónde volverse, entonces vuela a los brazos de su padre y es recibido con amor. Cuando un creyente está cargado de problemas tan apremiantes y singulares que no puede contar con nadie excepto con su Dios, puede estar agradecido por ello, porque entonces aprenderá más de su Señor en esa ocasión que en cualquier otro tiempo. ¡Oh, creyente sacudido por la tempestad! Es una prueba afortunada la que te lleva a tu padre. Ahora que sólo tienes a tu Dios en quien confiar, procura poner en Él tu entera confianza. No deshonres a tu Señor y Maestro con dudas y temores indignos, sino sé fuerte en la fe, dando toda la gloria a Dios. Muestra al mundo que tu Dios vale diez mil mundos para ti. Muestra a los ricos cuán rico eres en tu pobreza cuando tienes al Señor Dios como tu ayudador. Muestra al fuerte cuán fuerte eres en tu debilidad cuando te sostienen los brazos del eterno Dios. Ahora es el tiempo para las hazañas de la fe y para las valientes proezas. Sé fuerte y valiente y el Señor tu Dios, con la misma certeza con que creó los cielos y la tierra, se glorificará en tu debilidad y magnificará su poder en medio de tu aflicción. La grandeza de la bóveda celestial quedaría perjudicada si el firmamento estuviese sostenido por una simple columna visible. De la misma manera, tu fe perdería su gloria si descansase sobre algo visible al ojo humano. Que el Espíritu Santo te haga descansar en Jesús este día final del mes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!